Comenzamos con el primer punto de orden del día, aprobación de los borradores de las actas de las sesiones celebradas por el Ayuntamiento Pleno los días 29 de septiembre y 27 de octubre de 2016. ¿Alguna cuestión a las actas? Ninguna. Pues vamos a proceder a la votación de las dos actas. ¿Votos a favor? Por unanimidad quedan aprobadas las dos actas de 29 de septiembre y de 27 de octubre. Punto número 2. Aprobación del expediente de refinanciación de préstamos. Señor Secretario, dictamen de la comisión. Dictamen es favorable a la aprobación del pliego para la consideración de los préstamos de refinanciación. Son diversos lotes y el importe total de las operaciones en conjunto son 3.896.893 euros. Por tanto vamos a proceder a la votación del punto número 2. Aprobación del expediente de refinanciación de préstamos. ¿Votos a favor? Por unanimidad queda aprobado el expediente. Punto número 3. Moción del Grupo Popular en apoyo de la Guardia Civil. Señor Secretario, dictamen de la comisión. Dictamen es favorable. Muchas gracias. Vamos a proceder una vez concluidas las intervenciones a la votación de la moción del Grupo Popular en apoyo de la Guardia Civil. ¿Votos a favor? En contra. Abstención. Nos queda aprobada la moción del Grupo Popular. Punto número 4. Moción del Grupo Ciudadanos para la elaboración de una auditoría energética municipal municipal para el alumbrado exterior, alumbrado público e interior de las dependencias municipales. Señor Secretario, dictamen de la comisión. Dictamen es favorable. Muchas gracias. Vamos a proceder por tanto a la votación una vez concluidas las intervenciones del grupo. Del punto número 4. Moción del Grupo Ciudadanos para la elaboración de una auditoría energética municipal. ¿Votos a favor? Por unanimidad queda aprobado el punto número 4. Punto número 5. Moción del Grupo Socialista para la lucha contra la violencia de género sea una de las prioridades del nuevo gobierno de España. Vamos a pasar, habiendo concluido los dos turnos de intervención, a la votación de la moción del Grupo Socialista para la lucha contra la violencia de género sea una de las prioridades del nuevo gobierno de España. ¿Votos a favor? Por unanimidad queda aprobado el punto número 5. Punto número 6. Propuesta de resolución del Grupo Compromís Permislata para la gratuidad de la piscina de verano para menores de 12 años. Señor Secretario. Dictamen es favorable. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a pasar a la votación del punto número 6. Propuesta de resolución del Grupo Compromís para la gratuidad de la piscina de verano. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? ¿Usted ha rechazado la propuesta de resolución? Punto número 7. Moción del Grupo Popular para que las notas de prensa y comunicados de todos los grupos municipales se cuelguen en la sección de noticias de la web municipal en Islata.es. Señor Secretario. Dictamen de la comisión. Dictamen favorable. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Vamos a pasar por tanto a la votación del punto número 8. Moción del Grupo Compromís. No. Perdón. Moción del Grupo Popular para que las notas de prensa y comunicados de todos los grupos municipales se cuelguen en la sección de noticias de la web municipal. ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Aspensiones? ¿No se queda rechazado? Punto número 8. Moción del Grupo Compromís de apoyo al nuevo modelo de enseñanza plurilingüe para que el alumno valenciano pueda acreditar conocimientos de valenciano, castellano e inglés. Muchas gracias. En primer lugar, una vez concluido el debate de la moción, vamos a pasar a la votación de las dos enmiendas presentadas por el Grupo Socialista. En primer lugar, la enmienda de sustitución al primer punto de la toma de acuerdos con registro de entrada 22.633. ¿Vos dos a favor? ¿En contra? ¿Abstención? Bien, pues queda incorporada la enmienda y enmienda de sustitución al primer párrafo de la exposición de motivos con registro de entrada 22.636. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstención? Muy bien, pues queda incorporada. Por tanto, vamos a pasar a la votación del punto número 8, con la inclusión de las dos enmiendas presentadas por el Grupo Socialista, a la moción del Grupo Compromís de apoyo al nuevo modelo de enseñanza plurilingüe. ¿Votos a favor? ¿En contra? Pues queda aprobada la moción del Grupo Compromís. Pasamos a la parte dedicada al control de los demás órganos de gobierno, con el punto número 8, con el punto de las resoluciones de la Alcaldía-Presidencia y acuerdos de la Junta de Gobierno adoptados desde la sesión de 27 de octubre de 2016. Señor secretario. Gracias, punto número 10, ruegos y preguntas. ¿Algún ruego, alguna pregunta? Señor Gil. Sí, el lunes pasado recibimos la visita de la Universidad Valenciana, así como la consejera de Sanidad, para explicarnos que se van a realizar una serie de inversiones en el hospital, el hospital Mictal en Islata. Sí, pero una pregunta es un ruego, lo que nos gustaría, porque la información que disponemos hasta ahora es el mercado que ha extendido a los medios y lo que podemos escuchar, los que estuvimos allí, y lo que sí que nos gustaría, que cuando el equipo de gobierno, que me imagino que sean los primeros en tener la información al respecto, dispongan de más información sobre el proyecto, sobre los costes, sobre las inversiones, también sobre todo las inversiones que se dijo que iba a hacer por parte de la empresa de Sanidad, pues que se dé traslado de toda esa información, tanto a la oposición, como a las asociaciones de vecinos, y como a los medios del pacto de la Sanidad de Álvaro por Islata. Muchas gracias. En tomo en consideración, evidentemente, su ruego, además, que es algo muy positivo para nuestra ciudad, que venga el presidente del gobierno valenciano a anunciar una inversión de más de 100 millones de euros en el hospital militar, o hacia Bernabéu, con lo cual, en cuanto tengamos toda la información, que ya se dio una parte muy importante, en el mismo acto, en 100, evidentemente, la trasladaremos como corresponde. ¿Algún ruego, alguna pregunta más? No, Martín del Montoro. Gracias. La campaña, alcalde de Barrio, que regresa la semana que viene, ¿se va a financiar con fondos propios o con subvenciones de alguna otra institución? Gracias. No les he contestado, en cualquier caso, tiene las comisiones para poder preguntar esas cuestiones. ¿Algún ruego, alguna pregunta más? Señor alcalde, usted anunció hace un año una inversión al centro ocupacional. ¿En qué situación está el problema? En este momento, el centro ocupacional está en proceso de rehabilitación para completar la puesta en funcionamiento y espero que durante este curso académico, por así decirlo, podamos, en fin, reabrir o abrir un centro de referencia que sería el nuevo centro ocupacional de Mislata. Ese es el objetivo y en eso estamos trabajando. ¿Algún ruego, alguna pregunta más? ¿Y qué va a pasar con las viviendas y delagas? Bueno, pues, en principio, lo que vamos a hacer es abrir el centro ocupacional. Le debo recordar que hasta hace una semana, en ese país donde ustedes construyeron algunas cuestiones, no había ni luz, con lo cual vamos poco a poco intentando resolver muchos de los problemas heredados que nos dejó el gobierno del que ustedes formaban parte. Pero, en cualquier caso, evidentemente tendrá uso, será social, como corresponde, y para el disfrute de los ciudadanos de Mislata. Con los recortes llevados a cabo por Consellería respecto al profesorado para alumnos con atenciones especiales, le queríamos saber si el Ayuntamiento tiene prevista alguna medida para suplir dicho recorte. Gracias. No le sé responder a la pregunta, entre otras cosas, porque, como bien ha dicho su compañero, hace escasos tres minutos la educación no es competencia municipal. Entonces, no podríamos suplir esos supuestos recortes de los que usted habla. En cualquier caso, lo que sí que haremos, evidentemente, como siempre hemos hecho, es que si hay algún tipo de recorte en materia de educación, este alcalde y, evidentemente, la concejala de educación reivindicará lo que nos es propio como ciudad y, por supuesto, que tomaremos las decisiones que correspondan. Faltaría más, pero usted debe saber, porque lo ha dicho su compañero portavoz, que la educación no es competencia municipal y, por tanto, esas cuestiones no entrarían dentro de la competencia en Mislata. Señor Roque. Ha dado, por hecho, que iba a hacer luego pregunta. Porque no me ha dado tiempo, porque para el orden, pues entiendo que sí. Sí, desde luego que sí. No, simplemente trasladar que no sabía yo que el anterior alcalde y los concejales hacían proyectos urbanísticos, pensaban que si hay luz o no hay luz, habría unos técnicos a los que habría que preguntarles por qué no había cometidas. Lo que no sabía es que también el señor alcalde llevaba cuestiones de iluminación, de franca y esas cuestiones. Esa es la pregunta. No, esto es la curiosidad que me ha dejado usted sorprendidísimo. En cualquier caso, no le voy a pedir tampoco aquello de que los plenos... El señor López apoyó todo ese proyecto y ese PAI. Que hayan unos técnicos favorables. En cualquier caso, le insisto, con respecto a la pregunta que usted me ha hecho, hasta hace una semana ese PAI no tenía luz, que es la vergüenza. No, habrá que ver quién es la responsabilidad de las estructuras en lugares donde no había ni urbanización. Si así es, habrá que ver quién es el responsable. ¿Su ruego y su pregunta? Sí, mi ruego o pregunta... Usted podría haberlo considerado como ruego. Ruego no diga usted, pero bueno... No, 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 no llega a decir eso, pero bueno, da igual. En cualquier caso, tampoco voy a pedir, ya que los vecinos graben los plenos, que los graben ustedes, llevaba desde 2013 y no voy a seguir en esto. Sí que es una pregunta de forma del pleno. Nosotros, durante el mes de octubre y noviembre, hemos presentado cinco mociones. Una de apoyo al comercio local, una de apoyo al sector cítricola, una de apoyo a la Guardia Civil, una para la petición de la web en Mislata y otra sobre los coches eléctricos. Y de esas cinco que he enumerado en orden, aquí han venido a pleno la tercera y la cuarta. Entonces, será simplemente saber, siendo que todas están dictaminadas por comisión, cuál es el criterio para que vengan dos y el orden, que no lo entendemos. No les he respondido, de todas formas comprobaré lo que usted me está diciendo y en cualquier caso, como está la Junta de Portavoces, como siempre hacemos, pues lo debatimos y lo hablamos, en fin, como corresponde entre los grupos políticos. Pues bien, habiendo más luego ni más preguntas, levantan a su suya. Muchas gracias. 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 Gracias.